Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y en el video de hoy pues tenemos otra vez Doble pack de emojis, que tenemos aquí un pack de emojis Y otro en la tienda que luego vamos a comprar Ya de ya, y además caja gratis, a ver si me sale Byron, eh, quiero deciros que A las 8 horas españolas Esto lo estoy grabando a las 6 y No sé si lo subiré a las 7, a las 8 Horas españolas son las finales de la Espartaco League Donde juegan equipos como Totem Clash, equipazos O sea, estarán jugando, eh, Guiyu VGX No sé si Trevor, Chaos Total, si lo queréis ver, estaré en directo En Twitch a las 8 horas españolas Para saber que hora es exactamente, podéis buscarlo En tu país, podéis poner en Google Que hora es en España, pues a las 8 de la tarde Hora española, será ese Directo, así que no os lo perdáis porque son las finales Y van a ser partidazos También, antes de comenzar, recuerdo Hay un sorteo de 5 Brawl Pass Y para participar, simplemente tenéis que estar suscritos Al canal y comentar participo El miércoles doy los ganadores O sea, en 3 días No digo nada más Ahí lo dejo Así que nada Pasamos a abrir ya los packs de emojis A ver lo mismo que hice Bueno, primero la caja gratis A ver si sale algo Y me sorprende Gadget de Byron Habilidad estelar de Byron De Byron, hostia tú De Edgar Dame a Byron Nada, 48 de oro Bueno, se parece un poco a la habilidad estelar Por el color y eso, pero Nada, es que me van a dar No me ha salido ni siquiera para comprarlo en tienda En verdad, ni la habilidad estelar ni el gadget Pero bueno Ahora sí Compramos el pack de emojis Así que A ver que nos toca Y haré lo mismo que la semana anterior Bueno, que la semana anterior Que la semana En la que Por decirlo así Eh, jugué Y Abrí dos packs de emojis Que jugaré con los seis Brawlers E intentaré ganar con alguno de ellos Así que puede ser que me toque Algún emote de Edgar también Vale Voy a ponerlo por aquí Bueno, cogemos ahora Eh, los de reacciones de aquí Mortis Amber Ojo Mortis Eh, emote animado de Mortis Y de Amber Enfadado Que me gusta Pues me lo voy a apuntar Ojo Mortis Amber Y Barley Barley también tengo un montón de emotes Es que ya empiezan a Serme repetidos Como no voy a hacer un vídeo De la skin de low Porque ya he hecho alguno La voy a recoger también ahora Pero bueno Pues ya está Ya la tenemos Que después no se nos olvide Que después pasa Lo que pasa Y bueno Eh, hora de empezar El primer Brawler Había sido Jesse Vamos a empezar a jugar con Jesse No sé qué emote me ha dado de Jesse Se me ha olvidado ¿Cuál era? Eh, sería uno normal Porque el de la mano no puede ser Se me ha olvidado Es que al ser y seguir emotes Se me olvida Voy a revisarlo A ver cuál era Vale, era el emote de Jesse Enfadada Que, bueno, me gusta La verdad que me gusta Me la voy a poner por aquí Así que vamos a empezar con ella Y bueno, el mapa me la han cambiado Que ha habido acto y eso Nah, el mapa sigue siendo el mismo Se ve que a Supercell Le encanta este mapa Así que he puesto el emote Y no me he puesto el Brawler Estoy tonto hoy Madre mía Eh, le damos Habilidad estelar Me pondría la de curar la torreta Porque así se me viene alguien Y le tiro la torreta Lo voy a reventar Y esto de ralentizar Me prefiero rebotes así Por si acaso me acentimo o algo Y ya está Empezamos Empezamos ya la partida Empezamos No va a ser que Esto salga demasiado Que ya sabéis que quiero ir Lo más rápido posible Porque si no el vídeo después Se hace muy largo Muy pesado Y eso Bueno Un Spike Este emote no es Estoy acostumbrado a tenerlo De gabreado en el medio Vale, no pasa nada Le damos por aquí Me parece que puedo tirar El emote bien Porque Era bien que me matasen ahora Y no pudiese tirar El emote que es Vale Tiramos esto por aquí Cuidado Oh, hasta un toquecito Pero no puedo Tirar tampoco Mucho más Ojo Vale Spike muerto Uff No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Siento mucho Pero no puedo Tú cuidado con el Edgar Que ya he visto que mete mucho Cuidado Vale Cuidado con el Edgar Que mete mucho Y está No, mire esa por mí Tío En serio A ver Si es obvio Que venga por mí En verdad Una Selly Le puede sacar la ult Y reventarlo Empieza bien la cosa Empieza bien la cosa Qué suerte Ahora se pasa por la Selly Ojalá te mate Ojalá te mate Ojalá te mate Nada, qué rabia Está muy fuerte el Brawler ese Pues quedó noveno Qué mala suerte Que me salte a mí el Edgar No podría tener yo Otro Brawler por ahí Es más El único Brawler que había muerto Antes de eso Ha sido el Spike Y porque lo he matado yo Si no No sé Que la gente en Shodown Juega Juega muy rata Juega muy rata En plan a esconderse A hacer team Y si no No juega Bueno Rosa Me han dado el emote De felicidad Emote que tampoco Me gusta mucho Tengo todos los emotes De Rosa En plan los normales No los del torneo Aquel que hubo Los tengo casi todos Me falta solamente uno El de la gota de sudor Pues Me voy a poner el emote De Rosa No me gusta tampoco demasiado Pero bueno Hay que jugarlo Y hay que utilizarlo Segundo Brawler A ver Si quedo décimo En todas las partidas Lo mismo el vídeo Se queda súper corto Pero bueno Dos Edgards por ahí Tío es que la gente Solo sabe jugar con ese Brawler O que Que le pasa Están locos Y además Que no están ni siquiera Al 10 Que raro Que raro todo Que raro todo Y yo no tengo ni siquiera El gadget Hola ¿Me atacará? Si Me va a atacar Pero yo que hago Soy una Rosa Otro Edgar por ahí Nah Esto pinta feo Esto pinta muy Pero que muy feo No sé yo como aguantar Encima te van a hacer Tío es que ¿Cómo se puede ser tan guarro? ¿Cómo se puede ser tan guarro? ¿Vais a hacer team encima? Encima Madre mía Pues Me va a tocar Es que encima de todo Es Rosa Y 700 copas Me va a tocar campear Y Pues bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Necesito aguantar lo máximo posible No me queda otra cosa No puedo jugar Tampoco A Hacerlo en plan Ir a reventar Y eso Y el call ahí ¿Cómo os apostáis? A que el call Que está ahí abajo Coge Me tira el gadget A mí En plan Me lo va a tirar a mí Y me acabará matando Supongo Porque tengo una mala suerte Míralo Míralo Ya está disparando El pesado Bueno Quedan nueve personas Todavía Solo ha muerto uno Y ya se empieza a cerrar el mapa Poco a poco Ojalá me salga a mí una botella Y le reduce al alcohol Aunque no sé yo Que tira por aquí eso también A ver si puedo Ahí está Vale La Jackie se ha asustado Porque ha visto que tengo ahí mi plantación Pero tiene que salir para acá en algún momento A ver si puedo conseguir Que lance los tres básicos O sale de ahí O la mato Bueno va Le ha muerto alguien Que triste Que estemos a esta altura De la partida Y que haya tenido que morir El segundo de la partida Ahora Y porque me ha salido a mí Una botella Un poco triste La verdad Un poco triste Cuidado Vale He matado al otro Tío que Han muerto tres Y de los tres He matado yo a dos Que soy una rosa Que soy una rosa Que es lo peor Cuidado Vale Empiezan a liarse Empiezan a liarse Puedo ganar Puedo ganar esto Muérete Que eres muy pesado Vale No me jodas Que me ha dado el cold Bueno queda tercero Así que Ah ¿Estabais haciendo tino o algo o qué? O es que pasa que el cold va aquí de sobra Toma Por ir de sobra La que te has llevado Bueno Habría cumplido ya el objetivo del vídeo Una pena tío Que ha ido el cold A ver El cold lo ha hecho bien Ha visto que estaba yo tocado de vida Se ha aprovechado la situación Me ha tirado el gadget Y obviamente Pues me ha matado O sea No se lo voy a discutir La verdad que lo ha hecho bien Hemos ganado copas con rosa Así que Eso es lo importante Bueno Pasamos a Mr. P Que creo que era el tercer brawler Que por cierto Me voy a poner esto por aquí Para tenerlo aquí Mr. P Vamos a ponerlo por aquí Oye Yo no tengo muchos emotes de Mr. P Creo que este es de los pocos O casi el único que tengo Ah no Pues sí que tengo Sí que tengo Tengo tres Me han salido tres Bueno A ver ¿Cuál voy a quitar? Voy a quitar el normal Obviamente Antes que tener el normal Pues pongo este ahí Que parece chino Está ahí Me recuerda a ocho No sé por qué Así que bueno Ponemos Mr. P 500 Muy bajo de copas Muy bajo de copas La verdad Tengo que ver si buceo un día de estos Y empiezo ahí a ganar copas Vamos Que me voy a volver loco yo ganando copas Así que nada Empieza la partida A ver qué tal con Mr. P Vamos a ver qué tal Tengo un bo ahí A ver si gasta los básicos en las cajas Cuidado Voy a intentar buscarme No sé si tendrá la habilidad estelar de Me ha dado Me ha dado Me ha dado Bueno Me ha dado pero Ya no me va a dar Creo yo Creo que ya No me da Mira Toma Cara de chino Le he tirado la cara de chino ahí Pa' que vea Vale pues Empezamos bien Entre comillas He empezado mal Porque me había dado el bo No me tendría porque haber dado En verdad Tendría que haber calculado yo Mejor las distancias No sé Pero bueno Lo hemos matado Vamos bien Lo hemos matado El Brock S Cuidado El Brock S Cuidado Habrá uno por ahí A ver Cuidado No sé que duro la botella Va a venir a por mí Va a venir a por mí Es que me da un miedo Cuando veo una que tiene una botella O algo Porque sé que van a venir a por mí No sé por qué Tienen algo extraño Tengo un presentimiento Y sé que me va a dar Hay algo que me dice Ese va a ir a por ti Vale Cuidado Pero vamos a matar a alguien Vale, vale, vale Me he metido en mal sitio He matado al león Sin querer Pero lo he matado Vamos Brock Cata tus básicos en el pingüino Venga Vas a morir Te estás enterrando Te estás enterrando Te estás enterrando Lo sé yo Cuidado Estoy haciendo lo muy mal Vale Me dirá el gadget Menos mal que han nerfeado el gadget Porque madre mía A ver, cuidado Cuarto Puedo ganar esta, eh Creo que puedo ganarla A ver Ahí está Tiramos el emote Que aprenda Que sepa quién es el mejor Mr. P Pues quedan dos Vale A ver Quiero ir a por la botella Pues no te voy a dejar No te voy a dejar Que vaya a estar por la botella Vale, pues ganamos con Mr. P Así que Bien Bien de bien Y bueno Pasamos al siguiente brawler Que va a ser Mortis Aquí con Mortis Si que va a estar guapo Porque el emote Al ser animado Cada vez que lo usas Suena en partida Así que Eso me gusta Así que vamos a buscar Donde tengo Mortis No tendré muy alto de copas O si Si lo tengo alto de copas 6,50 Bueno Tampoco es tanto A ver A ver como suenan Vale Y este como suena Que es el comandado Vale Pues lo ponemos Yo quiero el que dice No se si habrá alguno Que dice Mortis Bring it up En plan No se si habrán puesto Ese sonido En En algún emote A lo mejor no Pero bueno Seleccionamos Mortis Lo vamos a poner Y le vamos a dar Ya está Le vamos a dar Primera partida De este segundo pack de emojis Vamos bien Por ahora No estoy tardando mucho Vale No estoy tardando mucho Pero te voy a quedar Por jugar con 3 browsers Que hay aquí abajo Ah es un primo Vamos a esperar Que gaste los básicos En las cajas Tiene que estar A punto de cogerla ¿No? Vale Tengo casi una ulti Lo malo es que El también casi la tendrá Wow Ojo 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 Vete Vete Madre mía La que se ha liado Ahí No sé Qué hago vivo Sinceramente No sé ahora mismo Qué hago vivo Está la cosa Súper turbia Y no he pillado Ni una caja No he pillado Ni una sola caja Uy tú la se Uy tú la se Ay No sé qué hacer El LK me va a reventar Solo puedo escapar de él Vaina por mí Vaina por mí Vaina por mí Lo confirma Lo confirma Tío, tío Hay más brawlers Por ahí Qué pesados Tío No he visto todavía A un Edgar Ir a por otra persona Que no sea yo O sea No sé qué tienen Conmigo Pero siempre Siempre Van a por mí Venga campea Así si juegas bien Qué mala suerte Tío Qué mala suerte Qué mala suerte De todos los que hay Tengo que ser yo En fin Bueno Terminamos con Mortis Y vamos con Amber A ver qué dice Amber Con el emote Bueno, no puedo decir nada Porque no le han puesto El emote animado Amber Quita Que no eres tú Vamos a ver Dónde tengo Amber La tengo alta de copas ¿Verdad? Más o menos Vale El emote Por suerte No tengo muchos Así que Solo tengo dos Y es este Me gusta mucho Se ve muy rojo Porque está enfadado Así que Me gusta Nos la ponemos Y Vamos a darle Gadget de habilidades estrellas Es que no sé yo Cual va a ser el mejor Si tiro a esto Recargo más básicos Me puede salvar la vida Lo de cargar más básicos Vamos a darle Venga Amber Como de cabreado Tío, cada vez que veo ya un Edgar Mira que he jugado poco estos días Pero cada vez que veo un Edgar Me está ya dando rabia, eh La gente me vuelve a espestear Como en el vídeo anterior Que Chicos No es que me moleste Que me espesteen Lo decía de broma Pero Algunos que se ofenden con nada, eh Digo Eh, no espesteéis Miraros el vídeo Y la gente Eh, ¿por qué no lo borran? No sé qué Si no te espestean O empadabais Yo no entiendo Tiene sentido nada En plan No entiendo La gente No entiende El sarcasmo Pero bueno Tío ¿Va a ir a por mí? ¿En serio? Esta vez no me ha saltado un Edgar Me han saltado dos El de la izquierda Y el de arriba Y la serie no ha Dios, Dios, Dios Es que estoy teniendo una mala suerte Me está cabreando De verdad O sea, ¿por qué puedo tener tanta mala suerte? No lo entiendo ¿A quién me puede decir Por qué tengo tanta mala suerte? Que me lo diga en el vídeo En plan Seguro que después Fuego partidas Fuera del vídeo Lo gano todo Y no me pasa lo que me está pasando en esto Pero ya le estoy cogiendo asco al Brawler, eh Le estoy cogiendo ya un asco Tremendo No me está gustando ya, eh No me está gustando En fin Vamos con el último Brawler Que va a ser Barley ¿Vale? A ver Por suerte para vosotros Así se hace un vídeo más corto En verdad Pero no me gusta, tío No me gusta porque estoy perdiendo final copas Y joder No es culpa mía Con Barley aquí estoy jodido, eh Con Barley estoy jodido No por nada Sino porque ¿Qué mote me ha mandado de Barley? ¿Qué mote me ha mandado de Barley? Eh Este sería Sería este Supongo Sí Porque era el tercero Así que tiene que ser verde 100% Con Barley voy a pillar igualmente Si me sale otro Edgar Me va a reventar Lo tengo clarísimo Si me sale otro Edgar Me va a reventar Porque con Barley Dime tú cómo lo paro Así que A rezar Y a ver si tengo suerte Bull Amber Edgar Y sale al lado mío, claro Claro que sí Vamos a rezar Vale Pidamos la botella al menos Qué malo Al menos Que por cierto Me estáis viendo jugar Con esta skin de Barley Pero Eh Hay otro vídeo preparado De ello, ¿vale? Así que Ya subiré otro día Un vídeo sobre esta skin Bueno A ver si aguanto más La verdad que Barley Lo tengo bajo de copas Creo Depende un poco de la suerte Hay días que tengo mucha suerte Y no me viene ni Dios Y hay días como en el de hoy Que parece que viene todo el mundo por mí Me sale un Mortis ahora Que me hace counter también Vale, cuidado Le doy Vale, está muerto Está muerto Vale Como está aguantando el Mortis Ha luchado por su vida Pero Pero ya está No puede hacer nada más Vale, el Leon este Una caja Está jodido Está jodido Lo sé Está dando vueltas Lo que no sabes es que te va a reventar Te voy a reventar, sí Te voy a reventar Le da un toquecito Le da dos toquecitos Ahí abajo no está Porque ahí está mi botella Vale Le da dos toquecitos más ¿Habrá alguien abajo? Sí Sí que lo hay Porque ha tenido que salir de ahí Guau, guau, guau Cuidado 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 Vale Voy a tirarme la botella Para poder Encerrar a Nani Aunque creo que de dos golpes Me mata Vale, ahora sí está muerta Ahora sí está muerta Está muerta Vale, tenemos botella Con Barrio le íbamos a ganar Perfecto No, tío No, 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 no ¿Cómo se puede ser? Un tío con tanta mala suerte Me han saltado en todas las partidas Un Edgar Yo claro No es que Bueno, me voy a reventar Es que Si me salta Decidme vosotros ¿Qué hago? Son tres Edgars a por mí ¿Qué hago? Joder Ay, ay Mataros entre vosotros Pesad Vale Madre mía Uf Menos mal que esta vez Con Barley Por cierto Así he tenido buena suerte Pero en las otras He tenido una mala suerte Qué pesados los Edgars El problema De que hayan regalado Un Brawler Para todo el mundo Es esto Que todo el mundo Lo usa Y todo el mundo Se pone muy pesado Pero bueno Hemos ganado Conclusión No sé con cuántos Brawlers Habré cumplido los objetivos Sé que he quedado Con alguno tercero Creo que he ganado Con Mr. P He ganado también Con Barley O sea que Con la mitad De los Brawlers He ganado Y con la otra mitad Creo que he perdido En verdad Lo puedo revisar aquí Es que mirad Mirad todos los Edgars Mirad todos los Edgars Entonces Pierdo No bueno Gano Pierdo Pierdo Gano Gano Pierdo Básicamente Básicamente Mitad y mitad O sea que Ni tan mal Pero Qué pesados los Edgars De verdad En plan He tenido una mala suerte Con ellos Claro Al ser un Brawler nuevo Y yo al no haberlo jugado demasiado No estoy acostumbrado En plan Cuando lo empiece a jugar Es que lo tengo en 90 copas Cuando lo empiece a jugar Ya sabré un poco más Cómo evitarlo Qué te puede matar Y cómo va Realmente Pero bueno Hasta aquí el vídeo No me voy a enrollar mucho más Os recuerdo A las 8 de la tarde Hora española Finales de la Espartaco League Equipazos Partidazos Y sorteo De 5 Brawl Pass Que para participar Tenéis que estar suscritos al canal Y comentar Participo Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Podéis dejar un like Y nos veríamos la semana que viene Con otro emoji stroll A ver qué emoji nos sale Y a ver si nos sale algún emote de Edgar Que estaría guay en verdad Estaría guay ver los emotes de Edgar Puede ser que me gusten la verdad Así que nada Me despido por aquí Muchas gracias a todos por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y a ver si dentro de un poco Guardo cacas Para intentar conseguir a Byron Un poquito más Así que nada Solo para todos Nada Nos vemos mañana con más Hasta luego chicos Adiós